Hola amigos ambientalistas, ecologistas, naturalistas y ecofeministas. Nosotros somos Lina y Brian y este es nuestro proyecto Mi Huerta. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender a hacer un semillero con cubetas de huevos y a germinar y sembrar las semillas que obtuvimos en el vídeo anterior desde nuestra cocina. ¡Vamos a verlo! Para el día de hoy necesitamos dos cubetas de huevos vacía, una aguja crochet, que puede ser también una puntilla para abrir los huecos en las bandejas, las semillas que previamente hemos seleccionado y secado, dos esquejes, en este caso tenemos de apio y de cebolla que hemos terminado y dos recipientes, pueden ser más grandes para trasplantarlos, agua, una pala y la tierra que vamos a usar para llenar la cubeta y sembrar las semillas. Lo primero que vamos a hacer es abrirle un agujero a cada uno de los huequitos que tiene la cubeta de huevos con nuestra aguja o con nuestra puntilla, de esta manera. Lo importante es que todos los agujeros que se realicen queden de una forma en la que el agua pueda salir para que la semilla no se nos dañe. Lo siguiente que vamos a hacer es llenar de tierra las dos cubeticas de huevos vacías que tenemos. Bueno, ya tenemos aquí nuestras dos cubeticas de huevos llenas de tierra y las dos materas también las hemos llenado de tierra. Aquí vamos a sembrar el apio y la cebolla que ya nos germinó también. Nuestra tierra ha sido abonada previamente con cascaritas de huevo, ustedes lo pueden hacer también en su casa. Y en vez de botar a la basura las cascaritas podemos ponerlas en la tierra para generar un muy buen abono para nuestras plantas y semilleros. Bueno, tenemos entonces nuestras semillitas de lulo, de pimentón, de naranja, de cilantro y de lechuga. Las hemos seleccionado y secado previamente. Si quieren observar este paso pueden revisar el video anterior. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar una hilera de cada una de estas semillas en las cubetas de huevo. Con la aguja crochet vamos a hacer unos pequeños huecos en el centro de cada uno de estos cubículos y ahora vamos a sembrar una hilera. Entonces voy a empezar con el lulo. Colocamos una o dos semillitas o hasta tres de cada uno de los huequitos. Ahora seguimos con el pimentón. Luego de sembrar todas las semillas y de colocarles el letrerito a cada una de ellas, el siguiente paso es regarlas en cada cubículo en una cantidad de agua que apenas humedezca cada cubículo. Vamos a hacer esto todos los días hasta que veamos germinar nuestras semillas. Es importante tenerlas en sombra y en sol y bueno que no les caiga la lluvia directa sino nosotros las alimentamos con el agua. Recuerdan nuestra cebollita la cual pusimos el esqueje a germinar en agua. Miren cómo ha crecido, miren todo lo que creció y ya la cantidad de raíz que tiene. Este hermoso cebollino cebollita la vamos a sembrar en esta matera. Es muy sencillo, solamente tenemos que abrir un pequeño hueco donde sembrar nuestra cebollita. La sacamos del agua. Miren qué linda tiene la raíz. La ponemos en el agujero y la cubrimos con tierra. Vamos a usar un poquito de esta otra materita para rellenarlo. La vamos a poner en un lugar donde no le dé el sol directo sino un sol suave ojalá solamente en la tarde y la vamos a alimentar de agüita casi a diario. Con este pequeño apio haremos lo mismo. Este hermoso apiecito lo pusimos a germinar también. Miren ya le está saliendo raícita y miren qué hermoso se ve. Ya hay un apio bebé. Él tan solo lleva cinco días así en agua y miren lo lindo que germina. Lo mismo vamos a hacer. Lo vamos a pasar a tierra. Abrimos un agujero en el centro. Bueno y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en redes sociales, activar las notificaciones para que vean todos los vídeos que subimos respecto al proyecto de huerta en casa. Recuerden abundante agua para sus plantitas, muchísimo amor y verán cómo el alimento surge en abundancia de la tierra. Un abrazo para todos.